En la información, miles de familias hoy se encuentran preocupadas luego de las declaraciones de un legislador republicano que está pidiendo reducir fondos a un programa de apoyo para alimentos. Así es, Víctor. Y bueno, el representante de Iowa propone que miles de millones sean transferidos a la construcción del muro fronterizo. Y Daniel Ramírez habló con familias locales y esta es su reacción. Para mí sería muy difícil porque no es fácil sostener a cuatro de familia y yo ser mamá y papá a la vez con mis hijos y pues por este trabajo que tengo no es lo mismo. Con un sueldo de 380 dólares quincenales, Annette Rodríguez siente incertidumbre al ver que la administración de Trump podrá retirarle su principal fuente de alimentos. Las estampillas de comida conocida como SNAP. Con 21 años sosteniendo a su familia gracias a ese programa, Rodríguez junto a su mamá y hermana son parte de los más de 40 millones de personas en el país que se benefician de este tipo de asistencia. Pero declaraciones como la del republicano Steve King sugiriendo usar miles de millones de dólares del programa de estampillas para construir el muro fronterizo genera gran incertidumbre a familias como la de Rodríguez y más de 3 millones de tejanos que reciben SNAP. Ahorita en el valle estamos dando de comer a más de 42 mil personas. Y es aquí, en el banco de comida donde más del 60. Y es aquí, en el banco de comida donde más del 60.